Una escultura de Oscar Romero, el arzobispo salvadoreño asesinado en 1980, llegó este domingo a su destino en la ciudad de Los Ángeles, en California. Esta figura de madera, obra del escultor Manuel Quicilapa, llegó a su destino tras recorrer desde El Salvador la ruta de los inmigrantes centroamericanos hacia Estados Unidos. Y pasó por decenas de pueblos de El Salvador antes de iniciar hace 16 días un viaje en un vehículo que se detuvo en localidades de Guatemala y México. El paso de la persona inmigrante en nombre de la ruta de la imagen de Romero fue organizada por el Consejo Romerista Intersectorial El Salvador y, según afirmó el obispo episcopal de la Iglesia Anglicana Salvadoreña, pretende concienciar a la gente de la odisea que viven los que la recorren. De El Salvador salen hasta 600, 700 personas diarias. No todos llegan a esta tierra. Muchos quedan en la tierra mexicana, mutilados por el tren, mueren en el desierto y necesitamos que los gobiernos vean la migración como un derecho. El arzobispo Oscar Arnulfo Romero fue asesinado de un disparo el 24 de marzo de 1980 en el altar de la Capilla Divina Providencia, en la capital San Salvador, y el Papa Francisco lo designó beato el 23 de mayo de 2015.